La semana pasada fueron los Game Awards, así que revisemos los ganadores, si le apunte a alguno y comentemos el show en general. Hola, soy Gamer Oculto. Antes de empezar, recuerda suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Empecemos por los ganadores de la noche. Mejor juego de lucha. Dragon Ball FighterZ. Acerté en esta categoría, uno de los mejores juegos de pelea del año sin dudas. Mejor juego para móviles. Florence. No estuve ni cerca en esta categoría, debiese probar este juego. Mejor dirección de arte. Return of the Obra Dini. Una grata sorpresa, un juego que sobrepasó las expectativas. Mejor juego con servicio. Fortnite. La opción obvia a ganador. No había como fallar aquí. Mejor juego de rol. Monster Hunter World. Para mí era Octopath Traveler, pero aún así un buen ganador. Mejor juego de aventuras. God of War. El que quería que ganara a pesar de tener tremendos contendientes. Mejor juego de acción. Mejor juego de acción. Dead Cells. Una gran victoria para el mundo indie. Este es uno de los juegos que se deben jugar sí o sí. Juego del año. God of War. Creo que fue una sorpresa. Muchos esperaban que Red Dead Redemption 2 fuera el ganador, pero God of War mostró una gran calidad como juego. El evento fue bueno, pero excesivamente largo. Pudieron ahorrarse por lo menos una hora si hubiesen distribuido mejor el tiempo de este. Una gran cantidad de World Premiers que fueron anunciados. Los dejo en la pantalla y estoy seguro que se me olvidó notar algún parque. Creo que el anuncio de Mortal Kombat 11 fue el que se robó la noche. Me pareció raro que Nintendo no aprovechara el evento ya que tenía muy pocos juegos en las categorías. Para mostrar algún adelanto de Metroid 4 para elevar el hype o algún juego en desarrollo. Ni hablar de la falta de presentación de juegos de Playstation. En especial de Death Stranding, algo se sospechaba con la salida de Kojima del evento. Definitivamente Sony prefiere dejar este juego junto con el remake de Final Fantasy VII para lo que será la Playstation 5. Una pena por los fanáticos de la marca y para el mundo de los videojuegos en general. ¿Y tú qué opinas? ¿Galaron tus favoritos? ¿Qué categorías o juegos crees que faltaron? Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Fui Gamer Oculto. Noticias, gameplay y opinión. Game on.